Ayer tomamos algunos pensamientos de Mateo 24 y de 25, y vamos a continuar también con Mateo 24 y de 25 también, hay algunas instrucciones, algunas informaciones muy importantes para nosotros aquí, 24 versículo 37, Mateo 24 versículo 37 en adelante, y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a preguntarnos, ¿cómo fue en los días de Noé? Se calcula que más o menos habían viviendo en los días antes del diluvio, más o menos la misma cantidad de gente que tenemos hoy, casi 8 mil millones de personas, o sea, el mundo estaba lleno, repleto de gente, imagínate viviendo casi mil años, cuántos hijos, hijas, nietos, bisnietos, bis bisnietos sabrían, o sea, personas mucho más inteligentes que nosotros, ¿alguna vez han estado con un genio? No sé, ¿han conocido a un genio? Personas que saben pensar mucho más hábilmente que nosotros. A mí, yo hablando con mi esposa, nos han considerado, varias veces hemos hecho en la adopción, estudios socioeconómicos para ver si somos aptos para adoptar a un niño, tuvimos que ir a psicólogos y psiquiatras para que nos evalúen, y han dicho, ustedes son súper inteligentes, pero no nos consideramos súper inteligentes, nos consideramos normales, pero después, a veces vemos gente mucho más inteligente que nosotros, y a veces encontramos gente mucho menos inteligente que nosotros, y nos damos cuenta que hay un espectro, por ejemplo, una persona que no puede razonar de A, B, A más B es igual a C, y tú le explicas diez veces y no entienden, uno se da cuenta, bueno, falta alguito aquí, ¿no? Pero hay otras personas que saben, por ejemplo, un amigo mío que trabajaba, yo era subsupervisor de él en el Perú, él podía multiplicar cuatro números por cuatro números, tres mil doscientos veintiuno multiplicado por cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro, por decir, y lo multiplicaba así en su cabeza, y me di cuenta, no, esta persona con números es mucho más rápido y hábil que yo. Entonces, hay un espectro, pero en los días antes del diluvio, habían personas mucho más capaces, no escribían libros. ¿Por qué no habían libros? Porque tú le contabas una historia a una persona y todo se quedaba grabado como computadora, podías repetir todo lo que habías visto. En Estados Unidos hay un pastor, un morenito, que tiene una memoria fotográfica, y él cuando predica, él nunca mira la Biblia, él abre la Biblia y te puede dar dos, tres páginas sin leer, y del Espíritu y profecía, página tal, párrafo tal, columna tal, y te lo va dictando todo de memoria. Entonces, uno se da cuenta que hay personas que son mucho más capaces en eso, pero antes del diluvio, con vidas largas y memorias súper buenas, la maldad se aumentaba increíblemente. Pensaban solo en sí mismos, había violencia, tomaban lo que querían, y si resistías, te mataban. Se robaban terrenos, se robaban las esposas de uno al otro, mataban el uno al otro, había mucha crueldad, y por eso nos sorprende que cuando sabemos que uno de los pecados que más causó a Dios, una repugnación con el pecado, eran personas transgénicas, era amalgamación de los hombres con los animales. Hoy en día cuando descubren algo dicen, aquí es lo que faltaba, la evidencia que hemos llegado de los monos. Encuentran un esqueleto que se parece medio humano, medio mono, y dicen, ahí está la evidencia que hemos venido de los monos. Mentira. Eran experimentos transgénicos donde los humanos fueron cruzados con animales genéticamente, produciendo mezclas muy raras y muy feas. La imagen de Dios se hubiese quedado destruido totalmente en los hombres. Dios tenía que destruir la tierra para comenzar de nuevo. El problema es que hoy en día hemos llegado al mismo nivel que Noé tenía en su mundo en aquel día, cruzando animales con hombres en el laboratorio. Naturalmente no se puede, pero en el laboratorio se puede. Entonces, mezclando los genes mismos. No, yo no voy a, alguien, un amigo el sábado pasado me entregó una revista en Santa Cruz donde muestra las fotos de animales cruzados con humanos. Ya yo los había visto esas fotos, yo los había visto en el internet, yo he visto evidencias de animalitos así chiquititos que ya son grandes así, cruzados. Qué triste tener cabeza media humana y tener patas de un puerco. Qué triste ver a un niñito nacer con voz de un bebé. Yo como enfermero he participado y asistido en más de 100 partos. Conozco y me tocaba, mi trabajo era tomar el bebé, limpiarlo, medirle sus señales vitales y estabilizar, estabilizarlo para que pueda tener, para que no haya complicaciones. Entonces, yo conozco, lloro el llanto de un bebecito recién nacido y ese bebé nació, el problema, tenía un cuerpo humano pero la cabeza de una ranita. ¿Cómo me dolió el corazón? ¿Cómo debe doler el corazón de Dios? No vivió mucho tiempo, cinco minutos nomás y se murió. Y lo meten en una botella como evidencia, como si fuese un parásito, ¿no? Que lo tienen ahí guardado. Entonces, este, Dios tiene su límite. Ahora, una de las preguntas es, ¿cómo sabemos que estamos tan cerca a la venida de Cristo? ¿Será que el mundo puede sobrevivir 100 años más? ¿Será que Cristo no va a venir por mil años, como dicen algunos pastores evangélicos? ¿Será que no va a venir por dos mil años, como dijo un pastor que yo, que conozco? ¿Será posible que el mundo en su maldad pueda continuar tanto tiempo? Bueno, Dios tiene límite. Satanás sabe que hay un límite en la misericordia de Dios. Y le puso límite en los días de Noé. 120 años. Y después, entró al arca Noé, se cerró la puerta y vino el diluvio y se los llevaron a todos. Estamos viviendo en los días cuando no tenemos mucho tiempo más. Hemos llegado a momentos, si Dios no hace algo, si Dios tolera los pecados de hoy, entonces tendrá que disculparse de la generación de Noé. Porque estamos entrando en momentos muy, muy difíciles cuando la raza humana es tan malvada que el pecado es casi inaguantable. Este, hay en India, cuando estuve yo en India, un amigo mío que tiene un orfanato, me dijo que le traen a él de vez en cuando niños y niñas que se han escapado de la esclavitud, de la prostitución. Me dijo que en India secuestran a 15 mil niños y niñas cada mes y los venden como ganado y los meten en los templos paganos como prostituciones y los venden a prostíbulos y los trafican. ¡15 mil por mes! No podemos imaginarnos la tragedia. Y en Estados Unidos y en el Caribe tienen lugares un joven, un joven puertorriqueño que él antes era, ustedes saben que cuando venden zapatos o cuando venden bebidas, hacen, a veces muestran deporte extremo donde jóvenes van y se tiran de aviones y dan vuelta o se lanzan con sus ala delta o sus alitas y pasan así. Bueno, son deportes extremos y eso ayuda a vender el producto, ¿no es verdad? Bueno, este joven antes hacía deporte extremo pero con, ¿cómo se llaman esas tablitas que tienen ruedas? ¿Dónde van los hombres? Skateboard en inglés, así lo llaman también acá, skateboard, patines pero es una tablita, ¿no? Y él hacía eso y iba así y daba vuelta y otra vez todo tipo de cosas y un día le ofrecieron un contrato él dijo, me llevaron a California y me dijeron, vamos a firmar un contrato con Nike los zapatos Nike que se pronuncia Nike entonces él dijo, para que firmen un contrato tuvimos primero que hacer un curso por un mes y nos llevaron a un edificio de cuatro pisos y en el primer piso había un hombre gordo como un Buda y él supuestamente era el dueño de toda esa empresa y le dijeron a esa persona usted no lo puede ver hasta que firme el contrato con su sangre si usted lo mira a él antes lo van a matar ¿por qué? ¿qué piensa que es un dios o qué? aparentemente lo llevaron al segundo piso y ahí comenzaron las clases terminó, terminó tres semanas de clases pasó al tercer piso y lo que él vio ahí en el tercer piso era todo una sala lleno de niños que estaban en venta venían personas, pagaban dinero y se podían llevar cualquier niño o niña y hacer lo que le daba la gana eran esclavos habían sido secuestrados los niños y simplemente eran esclavos sexuales y personas venían y pagaban dinero imagínate, Jesús dijo mejor que una persona le cuelguen una piedra al cuello y lo tiren al mar que hacer daño a uno de estos pequeños y él casi se enfermó al ver toda esa esclavitud de menores pero después pasó al cuarto piso llegó el día cuando tenían que firmar el contrato con su sangre y cuando firmaban el contrato le daban doscientos cincuenta mil dólares de adelanto imagínense para un quinceañero cuánto es doscientos cincuenta mil dólares es como decir dos millones y medio de bolivianos no era poco dinero bueno, se va y se compra su carro se compra lo que quiere y firma el contrato y ya está bajo contrato con Nike él estaba por por firmar ese ese contrato y recibió una llamada y me dijo mira como Dios hizo en mi vida dijo este yo me crié en Puerto Rico pero mi papá nos dejó y se fue y se casó con otra mujer y después se convirtió y llegó a ser aventista nosotros no éramos aventistas pero la otra mujer de mi de mi papá su segunda esposa se bautizó con mi papá y allí estando allá nosotros nos mudamos de Puerto Rico a un pueblito chiquitito en Estados Unidos y cuál fue la suerte que era el mismo pueblito donde vivía mi madrastra o la segunda o la segunda esposa por decir y ella se encariñó de mí oraba por mí me daba consejos yo yo con mis con mis otros hermanos de parte de mi papá éramos muy amigos y iba a la casa de de ella y ella me hablaba de Dios yo estando en el cuarto piso en California recibí una llamada y ella me dijo ¿dónde estás? le dije este tía yo la llamaba tía tía estoy en el cuarto piso de un edificio en California y estoy por firmar un contrato por vida no lo firmes por favor tienes que salir de ahí Dios me mostró que tu vida está en peligro tienes que salir de allí pero tía no puedo no puedo salir afuera no me dejan bajar abajo voy a tener que firmar con mi sangre eso es como si fuese un contrato satánico por vida aquí hay esclavos hay niños no sé cómo salir tienes que salir tengo tu boleto comprado para que vueles de Los Ángeles para que vuelvas otra vez y tienes que salir ora anda al baño ora Dios te va a mostrar así que él se fue al baño se arrodilló y le dijo señor muéstrame cómo salgo de aquí y vio que la ventana estaba media abierta se salió por la ventana y vio que había unos desagües tubos de desagües y él se salió y se bajó por los tubos de desagües cuatro pisos y lo interesante es aguantó esa tubería aguantó que llegue abajo pero cuando él llegó abajo toda esa tubería se cayó cuatro una bulla tremenda aparentemente nadie lo escuchó él saltó sobre la pared salió corriendo sobre la carretera se metió pidió un taxi el taxi le pidió 75 dólares para llevarlo una hora y media al aeropuerto él tenía exactamente 75 pagó se subió al avión y se volvió donde su tía le llamaron sus amigos ¿dónde estás? ¿cómo te saliste? y ellos ¿no escuchaste? me salí por la ventana hizo una tremenda bulla aparentemente Dios le colocó todo ese desagüe para que se baje y cuando él bajó todo se cayó y nadie escuchó nada y él se escapó de eso y nunca firmó el contrato ahora él maneja un camión grande con su esposa él lleva camiones grandes de un lado a Estados Unidos a otros pero Dios lo salvó por las oraciones de su tía hermanos hay mucha maldad en la tierra ahora organizadamente trafican niños niñas y mujeres y hombres hay esclavitud por todos lados ahora como hablamos ayer la meta de Satanás es destruir la tierra y todo la gente para que cuando Cristo venga no encuentre a nadie ¿para qué va a venir Cristo si no hay nadie en esta tierra? sabemos que la Biblia dice que Dios va a tener un pueblo santo que le espera ¿sí o no? va a tener un pueblo Satanás está haciendo todo lo posible para que no tenga un pueblo y por eso finalmente va a haber una va a haber bajo pena de muerte todos los hijos de Dios los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús Satanás va a fallar Dios va a tener un pueblo pero pueden ver lo que está haciendo queriendo destruir la tierra que está destruyendo el ambiente está destruyendo aún la comida transénica ustedes saben que hay comida transénica por todos lados y ahora el plan maestro de Satanás es que toda la raza humana sean transénicos también y nunca se soñaba que lo podría hacer en una generación pero ya descubrieron cómo y por eso Satanás está buscando con mucha presión y amenazas que todos tomen esa inyección para que su cuerpo empiece a modificarse de lo que Dios originalmente nos dio a un cuerpo transénico ahora como en los días de Noé así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre estamos viviendo en esos días ya no falta mucho que Cristo venga falta muy poco entonces sigamos leyendo aquí Dios dice Jesús dijo que habrán ciertas cosas que ocurran también en esos días habrán dos personas dice trabajando en el campo uno de ellos tiene todo en orden tiene aceite en su lámpara y será llevado la otra persona a su lado puede ser su hermano su hermana su padre su tío no tiene aceite en su lámpara y no será llevado dos mujeres estarán moliendo en el molino una está lista otra no está así que en la misma iglesia hay personas que tienen aceite y algunas que no tienen o sea va a haber una división de personas pero aquí hay una cosa muy seria dice velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor pero saber esto si el padre de la familia supiese en qué vela en qué vela el ladrón habría de venir velaría y no debería entrar a su casa al ladrón o sea si nos estamos velando si nos estamos alertos si nos estamos mirando y orando nos va a agarrar de sorpresa el apóstol Pablo nos dice en primera tesalonicense 5 versículo 4 más vosotros hermanos dice no sois de las tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón entonces ¿quiénes van a quedar sorprendidos? los que están en tinieblas ¿cuántos de los hijos de Dios están en tinieblas hoy en día la mayoría ni siquiera saben que Cristo está por venir piensan que falta mucho tiempo muchos líderes también como hermanos están en tinieblas y van a ser sorprendidos pero vosotros hermanos no son de las tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón seguimos leyendo mira aquí versículo 45 dice ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? ¿de qué tipo de alimento estamos hablando? ¿alimento físico o espiritual? el pan vivo espiritual los que están en el púlpito tienen que dar alimento espiritual a los miembros los que saben enseñar a otros tienen que dar verdad presente no solamente cada sábado venir y tener un sermóncito y contar una historia no tiene que haber material que nos cambie la vida material que toca el corazón la hermana White dice que los sermones deben deben ser de tal manera que nuestras vidas sean cambiadas aquí no es entretenimiento en un sermón no es simplemente escuchar a algo bonito tiene que tocarnos el corazón con la ayuda de Dios para que nuestras vidas nunca sean iguales otra vez por eso los sermones tienen que tener un carácter diferente los sermones con verdad presente no son sermones comunes verdad presente significa que hay algo que está afectándonos hoy en día no se predica solo de de mil ochocientos cuarenta y cuatro o de mil setecientos noventa y ocho o de o de mil ochocientos este treinta y tres no se habla solamente de quinientos del del cambio del papado al nacimiento del papado la orden de reconstruir a Jerusalén esos son puntos claves hay que hablar de cosas que están ocurriendo hoy en día eso se llama verdad que presente es una verdad que me afecta hoy en día lo que Jesús está haciendo en el santuario a mí me afecta ¿por qué? uno de estos días Jesús ya no va a estar abogando por mí no puedo ir y pedir perdón de pecado no habrá más perdón se terminará eso es verdad presente es aquí hoy es el día de salvación ¿qué tengo que hacer? dijo el hombre rico para ser salvo Jesús le dijo anda y vende todo lo que tienes y de a los pobres ven y sígueme eso era verdad presente para ese joven él lo rechazó y se fue triste qué qué triste para ese joven Jesús le ofreció todo lo que él soñaba recibir y lo rechazó porque tenía muchos bienes entonces verdad presente es lo que está pasando en el mundo hoy en día lo que Jesús está haciendo hoy en día en el santuario la venida de Cristo es verdad presente tenemos que hablar de esas cosas bueno ¿quién es el siervo fiel que da alimento espiritual a su casa? tú eres madre tú eres padre tienes hijos tienes culto en tu casa estás alimentando a tus hijos eres maestro maestra de escuela sabática eres eres este anciano diácono diaconisa tienes que ayudar a los otros entender cómo vivir la vida que Cristo quiere que vivamos y cómo preparar nuestras casas muchos tenemos hijos e hijas que capaz ya son grandes algunos siguen al Señor otros quizás han elegido no pero hay que orar por ellos todos los días capaz Dios les llame la atención estoy seguro que Dios responde las oraciones de sus hijos mira lo que dice bien aventurado aquel siervo al cual cuando llegue su Señor lo halle haciendo así o sea trabajando alimentando a los otros bien aventurado el siervo pero que pasa con los pastores que pasa con los dirigentes que pasa con los ancianos que no están dando de comer a las ovejas mira lo que dice dice de aciertos digo que aquellos buenos siervos los pondrá sobre todos sus bienes pero si aquel siervo malo dice en su corazón mi Señor tarda en venir o sea mi Señor no va a venir así que no tengo que preocuparme de hacer lo que él me dijo entonces yo voy a voy a atender a mis cosas no los del maestro que va a pasar con él dice y comenzaré a golpear a sus compañeros y aún a comer a beber con los borrachos aquí quiero tomar pausa está hablando Jesús de beber vino con los borrachos o posiblemente está hablando de otro tipo de vino pregunto será que la gran ramera tiene vino tiene vino o no tiene vino para emborracharse hoy en día con el vino de Babilonia estamos hablando de las doctrinas falsas estamos hablando de costumbres y tradiciones de Roma estamos hablando de los líderes del Vaticano si nosotros comenzamos a comer y beber con los borrachos estamos hablando del vino el Papa el otro día leí y dice estoy invitando a todos los líderes de las iglesias que hagamos una reunión de todos los líderes de las iglesias y vamos a beber vino juntos ellos están pensando que van a beber vino no él está hablando del vino de Babilonia y muchos pastores aventistas han bebido de ese vino han bebido del vino de Babilonia y vienen y lo enseñan en los púlpitos a los miembros que dice que va a pasar con esos pastores que va a pasar con esos que beben con los borrachos el vino de Babilonia que dice versículo 50 vendrá el señor de aquel siervo en el día que no lo espera en la hora que no sabe y lo castigará severamente y pondrá su parte con los hipócritas allí será lloro y crujir de dientes hermanos eso es muy muy serio si tenemos responsabilidades en la iglesia tenemos que dar alimento sólido no leche alimento sólido verdad presente al mundo lo que se predica lo que se reparte la literatura que se entrega el mundo quiere respuestas el mundo está buscando soluciones la gente no sabe en donde ir no saben que hacer solo saben que están bajo mucha presión y si no se inyectan no van a poder continuar y si se quedan en sus casas que van a comer cuando llegó la cuarentena acá nuestros vecinos allá en Santa Cruz que nos conocen a todos nuestro canal transmite ahí mi esposa y yo caminamos por el pueblo y los niños nos dicen hola tío hola tía porque todo el barrio nos conoce como tío y tía hemos hecho programas para los niños semanas de semanas vacacionales para los niños para que aprendan de Jesús hemos entregado alimento hemos pasado por la comunidad a todos los hogares más pobres para regalar alimento cuando no había trabajo cuando estaban encerrados en sus casas hemos hecho campañas de salud tenemos una posta médica atendemos casi gratuitamente por 10 pesos atendemos odontología y medicina o sea hemos hecho lo posible para atender a las necesidades de nuestra comunidad pero hermanos llegará el día cuando en desesperación la gente no sabe qué hacer cuando pasaron la voz en la comunidad del barrio están viniendo con camiones y están robando de la gente están matando también dijeron no sabíamos cómo comprobar pero había unos carros extraños que pasaban por la comunidad entonces la gente salieron de su casa y dónde se fueron se metieron a nuestra pista se metieron a la pista porque hay un cerco ahí se metieron por el alambrado y se metieron ahí y se escondieron en los árboles al otro lado nosotros fuimos y preguntamos qué están haciendo nos estamos escondiendo porque dicen que están entrando a las casas y robando y matando finalmente se descubrió que no era eso pero la gente tiene miedo y peores cosas vienen sobre el mundo la iglesia adventista tiene soluciones la iglesia adventista tiene información que ellos no tienen nosotros sabemos cómo prepararnos sabemos qué hacer siempre y cuando estamos viviendo la verdad porque si estamos no viviendo la verdad y no estamos obedeciendo somos como estos siervos malos que dicen mi señor se tarda en venir por favor cuando trabajemos para el señor recordemos que tenemos una gran responsabilidad Mateo 25 tiene tres parábolas la primera ya hablamos la primera parábola de 10 pírenes se recuerda en la historia ayer no estamos hablando de la venida de Cristo estamos hablando de la venida del juicio a la casa de Dios están durmiendo algunos se han preparado otros no se han preparado repentinamente se dan cuenta que ya llegó el momento del examen final tienen que rendir cuentas las vírgenes que permitieron el trabajo del Espíritu Santo y oraron mucho y se prepararon entraron a la boda y se cerró la puerta las que no se prepararon no pudieron entrar la respuesta fue no los conozco ese día está cerca no es la venida de Cristo es un evento que va a acontecer en el cielo el matrimonio entre Dios y su esposa ahora quiero que se imaginen conmigo cuantos de ustedes se casaron son casados a ver más o menos la mitad la mitad todavía ya se recuerdan el día de la boda ese era un día esperado normalmente uno se prepara por unos meses antes a veces no a veces dos jóvenes se casan de un día a otro pero como norma hay preparativos hay hay este preparaciones de la ropa de todos los que van a participar hay comida hay recepción hay muchas cosas bonitas y sin pensar en una luna de miel que hay que hacer arreglos también pero ese día es muy esperado entonces Jesús ha estado esperando casi dos mil años para poder casarse con su iglesia se imaginan hasta ahora la novia no está lista todavía porque la novia tiene que estar vestida de qué de ropa sucia o ropa blanca con mancha o sin mancha ni arruga sin mancha ni arruga todavía tienes manchas en tu vida tristemente no hay un trabajo que Dios tiene que hacer todavía con nosotros entonces tenemos que permitirle a Dios que nos limpie de toda maldad y que nos quite las manchas y las arrugas porque cuando él se casa con su novia la novia es pura vestida de blanco sin manchas ni arrugas entonces cuando Dios tenga ese pueblo preparado los 144 mil sea literal o simbólico es un grupo pequeño cuando ese grupo pequeño tiene puesto el manto de justicia el carácter de Dios y está sellado en su frente con el nombre de Dios Dios puede Dios el Padre va a realizar un matrimonio en el cielo Jesucristo va a casarse con su novia que hermoso evento pero en la tierra la novia todavía no sabe el matrimonio dice la hermana White no acontece acá acontece allá y cuando ya su novia está contadita preparada va a haber un matrimonio en el cielo Jesús es un hombre soltero hoy en día todavía pero muy pronto está por casarse se dan cuenta los ángeles cómo deben estar preparando cuando llegue el día del matrimonio algo va a pasar cuando Jesús tenga la evidencia preparada y el número contadito y la novia está lista va a haber una ceremonia Jesús va a ser ungido no coronado ungido como rey de reyes ese día va a caer la lluvia tardía sobre su pueblo se recuerdan cuando cayó la lluvia temprana en el Pentecostés qué pasó en el cielo ese día cómo fue ungido como nuestro sumo sacerdote en el cielo y cuando fue ungido en el cielo ese evento en el cielo se reconoció en la tierra con el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés entonces lo que pasa en el cielo afecta a dónde a su pueblo en la tierra cuando Jesucristo sea ungido rey de reyes en ese día se va a reconocer en esta tierra con el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía la rabia del diablo va a ser tan inmenso porque él está haciendo todo lo posible para que Jesús nunca tenga una novia preparada que siga durmiendo la novia hasta que sea muy tarde que no se prepare la novia la iglesia pero cuando Dios ya tiene preparado a su iglesia Dios va a derramar su Espíritu Santo Jesús va a ser ungido como rey de reyes y el diablo va a saber que el padre reconoce la evidencia que los eventos finales van a ir muy rápidos en Daniel en Daniel 11 es interesante vamos a ir a Daniel 11 rápidamente ese evento va a ser reconocido Ezequiel Daniel 11 ese evento va a ser reconocido cuando empiece el fuerte pregón y dice este aquí está Daniel 11 versículo 44 hablando del rey del norte o sea de Roma y del enemigo de Dios pero noticias del oriente y del norte de donde va a venir Jesús y donde está la montaña de Dios del Señor en el norte Satanás siempre ha querido sentarse en el trono de Dios en el lado del norte en la montaña del Señor entonces noticias del oriente y del norte estamos hablando de Dios cuando Dios derrame su espíritu santo y el fuerte que pregón comience que va a pasar con el rey del norte el enemigo de Dios va a decir noticias del oriente y del norte lo atemorizará y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos Satanás y sus representantes en esta tierra cuando ven derramarse la lluvia tardía y empiece el fuerte pregón a todo el mundo el enemigo de Dios y sus agentes van a salir con gran ira para destruir y matar y por qué porque ya sabe que él no ha podido prevenir el sellamiento del pueblo de Dios los 144 mil van a estar preparados para salir a predicar por el Espíritu Santo y lo que más teme Satanás es que tú te despiertes lo que más teme Satanás es que tú te prepares lo que más teme Satanás que el pueblo llegue a prepararse y que Dios lo selle y derrame su Espíritu Santo porque si eso pasa Satanás sabe que ya perdió esa batalla hasta ahora Satanás ha tenido mucho éxito en hacernos dormir somnámbulo está la iglesia por todos lados están pensando que las cosas van a volver a ¿cómo se llama? normalidad ¿va a volver a normalidad? no pero si están diciendo y mientras la iglesia piensa que esto va a pasar y va a volver a normalidad y que falta mucho están roncando anoche ustedes roncaron o no? algunos roncan más que otros ¿no? yo yo tengo un amigo que ronca tan fuerte que lo traje lo traje una vez y alquilamos en un congreso alquilamos un cuarto y cuatro varones en cada cuarto dos dos en una cama grande y dos en acá algunos en el piso otro cuarto contenían otros más pero se revelaron mis jóvenes ese viejito ronca muy fuerte no podemos dormir es que si tu si tu esposo o tu esposa ronca tu te acostumbras tu duermes nomás y tu no escuchas nada porque el cuerpo se acostumbra pero cuando tu no estas acostumbrado a escuchar a alguien roncar no puedes dormir cada vez que o si tu duermes cerca de un de un de una riel del tren el tren pasa de noche tu 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 no escuchas nada porque el cuerpo el cerebro dice no te levantes eso es normal todas las noches pasa el tren no voy a interrumpir tus sueños sigue durmiendo pero los que no duermen cerca del tren cada vez que pasa el tren se despiertan así es el cerebro no una bulla cuando una madre está durmiendo y tiene su bebé a su lado y el bebé solamente hace una bullita la mamá se despierta a ver bebé a ver que pasa no es verdad entonces la iglesia ahora está roncando la iglesia está durmiendo y no se da cuenta pero satanás quiere que sigan durmiendo hasta que sea muy tarde pero tu estas aquí no estas aquí para roncar estás aquí porque quieres prepararte yo también quiero prepararme entonces cuando el rey del norte escuche esas noticias va a salir con gran ira para destruir y matar hermanos pregunto ¿va a haber mártires en los últimos días? ya hablamos que ayer en Afganistán están muriendo muchos cristianos están entrando y lo están matando a los cristianos nuestros queridos hermanos que creen en Cristo y que aman al Señor están dando su vida por su fe ¿será que nosotros estamos dispuestos a morir por el Señor? a veces nos incomodamos con algún sacrificio pero hay personas que se están muriendo hoy en día por su fe hace unos años atrás el talibán fue de casa en casa en casa creo que en Irak o Irán era en Irán fueron de casa en casa y las familias cristianas no mataron a los adultos a los niños le dijeron vas a ser cristiano o musulmán y el niño que decía voy a ser cristiano lo decapitaban le sacaban la cabeza imagínate el dolor de los padres a ver morir a todos sus hijos era una manera de asustar pero gracias a Dios que casi 100% de los niños confesaron el nombre de Jesús casi 100% de los cristianos perdieron a todos sus niños porque los niños dijeron preferimos morir por Cristo imagínate un niño de 5 años de 10 años dispuesto a perder la cabeza por Jesucristo valientes no Dios le dio valentía y algún día pronto los ángeles van a devolver a esos niños a sus padres será que nosotros somos tan valientes estoy convencido hermanos en los últimos días que habrán millones de mártires estoy convencido algunos dicen no no vamos aquí dice para destruir y matar a muchos y podría darles un estudio sobre Apocalipsis 6 los sellos van a morir van a haber muchos mártires en el final del tiempo nosotros tenemos que estar dispuestos a vivir para Jesús y si necesario morir por Jesús pero morir no es tan difícil si Dios está agarrando la mano el emperador Nerón el cruel y tirano emperador Nerón que tantos cristianos mató él nunca pudo entender en el gran Circus Maximus el círculo máximo donde hacían carreras de caballos frente a la casa de Nerón yo estuve ahí yo prediqué en Roma prediqué en el sur de Italia en el norte de Italia en el medio de Italia que es Roma ahí prediqué y en la noche tenía que ir a otro lugar así que me dije en el domingo me dijeron quiere conocer un poco de Roma le llevamos a ver así que me llevaron a la casa de Nerón que ya está caída ya son no más ruinas pero frente a su casa estaba el Circus Circus Maximus donde hacían carreras y plantaban a las cruces y crucificaban a los cristianos y los les ardían con fuego para poder iluminar y poder hacer carreras de caballos y los cristianos crucificados quemando los pintaban de brea y los hacían arder uno no puede imaginarse lo que hacían esos hombres crueles pero yo fui y me arrodillé en el centro esa noche fui al centro de ese círculo Maximus me arrodillé y le dije señor aquí han muerto miles de mis hermanos y hermanas cristianos dieron su vida yo quiero dar mi vida también señor y quiero serte fiel hasta la muerte pero algo que Nerón nunca entendió en la mañana todos los cristianos muertos crucificados y quemados él iba a mirarle la cara y muchos de ellos tenían una sonrisa en su cara porque Dios les aseguró a ellos sé fiel hasta la muerte y dentro de poco tiempo te daré la corona de la vida y ellos murieron con una sonrisa en la cara no temamos la muerte Jesús dijo no teman de aquellos que pueden matar al cuerpo hay que temer a aquellos que matan el alma hoy en día tenemos muchos que están matando almas están haciendo inyectarse a los miembros de la iglesia están diciéndole tranquilo sigan viviendo normal sigan pecando hasta que venga Cristo Dios le va a perdonar esa es la posición oficial de la iglesia hoy en día no va a haber un pueblo puro sin mancha ni arruga vamos a tener que seguir pecando hasta que venga Cristo mentira a ellos hay que temer están matando las almas de los hermanos hermanos los que pecan cuando venga Cristo van a recibir las plagas los que siguen pecando hasta que venga escucharon los que no han permitido a Dios que los limpie de toda maldad van a recibir las plagas Dios no viene por una novia que tiene manchas y arrugas Dios viene por una novia sin mancha y sin arruga y no es porque nosotros nos limpiamos el Señor Jesucristo te va a limpiar Él ofrece hacer todo pero tú tienes que pedírselo tú tienes que ofrecerte tú tienes que rogarle tú tienes que trabajar con Dios para que Él pueda hacer el trabajo que Él quiere hacer en tu vida y en mi vida no somos nosotros que vamos a merecer es Jesucristo que merece todo porque es la sangre de Jesucristo y quiénes son aquellos que tienen mantos blancos aquellos que lavaron sus mantos en la sangre de Jesucristo cuántos de ustedes damas lavan ropa en sangre así se así se blanquea la ropa pero con Jesucristo sí si tú lavas tu ropa tu carácter en la sangre de Jesucristo va a quedar blanco como la nieve qué lindo qué hermosa promesa bueno este vamos a continuar Mateo 25 quiero continuar con las rápidamente para terminar con las dos parábolas que los diez las diez vírgenes ahí comienza pero la segunda parábola se trata de los talentos cuántos talentos tienes tú bueno aquí se habla de talento de oro no tienes oro o no tienes oro casi no tenemos la iglesia hoy en día no tiene mucho oro tienes mucha plata no mucha no no somos una iglesia rica pero cuánto vale un talento de oro alguien sabe le voy a decir cuánto vale más o menos es una vida de 40 años de trabajo lo que cuesta un talento de oro vamos a hacer el cálculo cuánto es el sueldo mínimo hoy en día alguien se recuerda un sueldo mínimo aquí en Bolivia no un sueldo mínimo de un mes 300 dólares 320 ya en dólares lo vamos a hacer simplemente porque lo tenemos pero alguien dijo en Bolivianos cuánto era un día de trabajo mil por mes 2160 ya 2160 por 12 por 40 sale un poquito más de un millón de Bolivianos en 40 años de trabajo si tú trabajas 40 años a sueldo mínimo más o menos sacas lo que vale un talento de oro entonces aquí todos tenemos por lo menos un talento porque todos tenemos una vida ¿no es verdad? algunos ganan más que sueldo mínimo algunos ganan dos tres veces más que un sueldo mínimo otros ganan muchos más pero el sueldo mínimo es una vida y todos todos hemos sido dado por Dios una vida entonces aquí en esta historia de Jesús esta parábola un hombre le dio a sus mayordomos a uno le dio cinco talentos a otro le dio dos talentos y al tercero le dio ¿cuánto? un talento cuando volvió después de muchos días pidió rendición de cuentas el que tenía cinco había trabajado y le devolvió al dueño diez talentos ganó cinco más y la respuesta fue bien hecho siervo fiel buen siervo fiel entra al gozo de tu señor al que ganó dos él trabajó y se ganó otros dos ¿y cuál fue la respuesta? ven buen siervo fiel entra al gozo de tu señor sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré y al que tenía un talento ¿cuál fue la respuesta de ese mayordomo? sabía que eres un hombre duro sabía sabía que tú exiges mucho y como resultado yo escondí el talento no lo invertí lo escondí y aquí te devuelvo lo que me diste las palabras no fueron tan positivas con ese hombre tú sabías que era hombre duro tú sabías que se exigía deberías haber puesto por lo menos con los cambistas mi dinero para que yo tenga mis intereses quítale lo que tiene y dáselo al que tiene diez y botar a ese siervo malo y lo botaron fuera del que tiene poco se le quitará todo lo que tiene aún lo que tiene hermanos Dios quiere que nosotros usemos nuestras vidas nuestro talento a veces tenemos un talento a veces tenemos más y lo que él quiere es que nosotros usemos nuestras vidas si es dinero usemoslo si es influencia todos tenemos influencia si es energía todos tenemos algo de energía yo tengo menos energía de lo que tuve cuando tenía 20 años pero he trabajado a doble velocidad en turbo todo mi vida he trabajado he trabajado he trabajado a los 17 16 años conseguí mi primer trabajo bueno los 15 años trabajando haciendo limpieza y después a los 16 años conseguí un trabajo en lavandería la veo un rato ordenando la ropa y las toallas y las sábanas que entraban y a los 17 años conseguí el trabajo de lavar ropa en cuatro máquinas grandes en lavandería y ganaba cuatro veces más de lo que ganaba en sueldo mínimo a los 18 años Dios me ayudó a comprar mi primera avioneta estaba yo aprendiendo a volar tenía 18 años y ya era dueño de una pequeña avioneta pero en esa aprendí a volar y mi esposa que era mi novia también aprendió a volar es piloto ella también nos casamos cuando tenía 20 años y ella ha sido mi copiloto por 40 años mi esposa los dos estudiamos enfermería y aviación decidí a los 17 años dar 10% bueno siempre he devuelto mi 10% de diezmo pero decidí también dar 10% de ofrenda y Dios me bendijo y me he dado cuenta que más que devuelves a Dios más Dios te da y te bendice yo siempre he sido dadivoso y he descubierto que Dios me devuelve mucho más de lo que yo le doy a Él entonces mi testimonio es he trabajado durísimo toda mi vida y Dios ha bendecido los esfuerzos pero siempre he sido fiel con Dios y Dios ha sido fiel conmigo entonces Dios quiere que usemos nuestro talento Él ha querido que usemos nuestro talento para poder invertir en la obra de Dios influencia energía dinero recursos todo lo que tengamos para poder avanzar la obra de Dios he sido secuestrado he sido encarcelado he sido asaltado por pandillas he sido secuestrado por un ladrón de bancos con la pistola a la cabeza he sido asaltado en Guyana con dos ladrones con palos que me pegaron en la cabeza hasta que mi cabeza se hinchó me estaban pegando con dos palos grandes así con leña y he pasado por momentos difíciles pero en todo momento el ángel de Dios estaba a mi lado cuidándome entonces yo les garantizo que Dios es fiel y ahora la pregunta ¿cómo puedo usar mis talentos para Dios? ¿qué debo hacer? ¿cómo invierto mi tiempo? ¿qué hago? la tercera parábola nos dice la respuesta y eso comienza eso comienza en versículo treinta y treinta y uno cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas de ante él todas las naciones y apartará los unos como las ovejas y los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el Rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi Padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero me recogiste estuve desnudo y me cubriste enfermo me visitaste en la cárcel y viniste a mí los justos dicen Señor ¿cuándo hicimos todo eso? y la respuesta es así como lo hiciste ¿a qué? y él dice así como lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños o los pequeñuelos a mí lo hiciste y a los que están a su izquierda a los malos la misma pregunta ¿cuándo te vimos así Señor? y dice como no lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños a mí no lo hiciste entonces ¿cómo debemos usar nuestro tiempo nuestro dinero influencia? cuidando de las necesidades de otros es tan sencillo Dios no es injusto con nosotros Dios nos ama nos quiere pero él tiene una obra que hacer y su pueblo de Dios va a estar cuidando de los enfermos va a estar cuidando de las personas en la cárcel va a estar cuidando de otros otras necesidades los vecinos cuando hay dolor vamos a ir a ayudarles entonces Dios quiere un un pueblo que es cariñoso y amante es sencillo ¿no? no tan fácil siempre pero no es complicado tenemos que usar nuestra influencia nuestro tiempo y nuestros recursos para cuidar de otros es muy sencillo ¿a qué lado quieres estar? ¿a la derecha con las ovejas o a la izquierda con los cabritos? ¿a qué lado? a su derecha bien hecho siervo fiel entra al gozo al gozo de tu Señor eso es lo que las palabras que queremos escuchar yo anhelo escuchar eso quiero ver la cara de Jesús muy pronto y quiero ver la sonrisa si me toca morir por el Señor me gustaría tener las palabras en la lápida y que diga David Gates siervo del Señor eso quiero poner y si Dios me permite vivir hasta que venga y es mi sueño vivir hasta que el venga y estoy seguro que puede ser posible estoy seguro que viene tan pronto Jesús que todos nosotros podemos estar vivos si Dios lo permite estaba en Colombia hace unos años y vi un hermano que tenía 102 años de edad y él me dijo Dios me ha dicho que es posible que yo esté vivo cuando él venga yo dije que Dios le bendiga 102 años tenía como la hermanita que bautizamos ayer ¿cuántos años tenía? 101 que lindo ella también puede estar viva cuando venga Cristo tengo una tía que murió de 106 años mi abuelo una tía abuela y mis abuelos murieron menos de 198 y 95 pero mi mamá murió a 86 hace dos semanas atrás pero vivimos en un mundo cuando no se sabe cuánto tiempo tenemos pero lo que sí sabemos es que la venida de Cristo podría ser en unos pocos años muy pocos el tiempo se acaba los 6000 años se terminan y definitivamente nosotros debemos seguir fiel al Señor y seguir sirviendo buscando orando y permitiendo que Dios haga su trabajo y ser las manos los pies y la boca del Señor con mucho amor y cariño cuidando de los demás y en esa forma podemos escuchar las palabras bien hecho siervo fiel entra al gozo de tu Señor quiero preguntar quisieran tener una palabra de oración aquí adelante para que podamos consagrarnos al Señor ¿le gustaría? pasemos adelante y vamos a tener una palabra de oración de consagración para que Dios nos utilice como sus manos sus pies y su boca para animar para orar y cuidar de otros vamos a orar oremos querido y amante Padre que estás en los cielos muy pronto la boda del Cordero se va a realizar el pueblo se está preparando nosotros nos estamos preparando Señor haz por nosotros lo que nosotros no podemos hacer toma nuestra voluntad en tus manos amoldalo prepáralo para que nosotros podamos querer podamos tomar decisiones sanas que podamos obtener la victoria por el poder de Dios sobre toda tentación y que por algún día podamos recibir el sello de Dios y el nombre del Padre escrito en nuestra frente el nombre del Hijo y la Nueva Jerusalén escrito y cuando llegue el día de la boda no lo vamos a saber pero vamos a ser sellados cuando caiga la lluvia tardía y la lluvia tardía va a traer a madurez el fruto espiritual en nuestras vidas y después la novia y el Espíritu dicen ven van a invitar a todo el mundo en el fuerte pregón vengan a celebrar la cena de la boda del Cordero no es la boda que vamos a celebrar va a ser perdón vamos a celebrar la boda pero no vamos a estar en la boda vamos a celebrar y estar en la cena de la boda el Cordero mismo va a preparar la cena con sus propias manos y vamos a poder estar y celebrar y queremos invitar a todos los invitados que vengan a esa cena que se va a celebrar en la Nueva Jerusalén Señor muy pronto va a pasar eso prepáranos mantennos preparados séllanos y úngenos con tu Espíritu Santo para que podamos formar parte de esa bella invitación y sea que podamos vivir hasta tu venida o si vamos a descansar Señor que seamos fieles hasta la muerte y recibiremos la corona de la vida gracias Señor por acompañarnos este fin de semana hemos gozado de los mensajes la música los testimonios el bautismo hemos gozado de estar juntos adorándote Señor y ahora acompaña a cada uno a su casa y cuídanos llévanos prepáranos y utilízanos es nuestra petición hoy día en el precioso y todopoderoso nombre de Jesús lo pedimos Amén Amén